Buenas tardes, les quiero comentar un caso de un paciente de 18 años de edad que tenía dolor, dolor en fosiliaca, en fosiliaca derecha, en esta parte de acá, pero también el paciente tenía dolor en la parte lumbar, ¿ya? Todo paciente que tenga dolor en esta parte, cualquiera puede pensar que es apéndice, pero entre los diagnósticos diferenciales de apéndice, o sea, otro diagnóstico que es parecido a la apéndice, es los cálculos o el daño en el riñón. Así que siempre es bueno pedir una ecografía, la doctora que le pidió una ecografía para ver si había inflamación del apéndice, y yo descubrí que este apéndice estaba dilatado. Les voy a mandar los videos para que comprendan. Dilatación del riñón, tiene que ser, esto tiene que ser blanco y aquí negro, lo mismo aquí, blanco y negro alrededor. Miren este, la diferencia de, la diferencia del riñón izquierdo, así, negro alrededor, blanco, negro alrededor, blanco. Este riñón no está dilatado, el otro sí. Entonces todo paciente que venga con dolor en esta parte de fosiliaca derecha donde está el apéndice, siempre es importante hacer una ecografía y laboratorios, para ver si en realidad es un apéndice o es un cálculo en los riñones. Y cuando los riñones están, se dilatan los riñones, ¿no? Entonces, es importante, es importante saber que el diagnóstico ecográfico es importante. Ya, y los laboratorios de orina, para ver si hay una infección urinaria, por qué los cálculos acá de infecciones, para ver si hay hematíes, que son glóbulos rojos, por qué raspa. En el trayecto de la piedra en el ureter, se ven a veces los cálculos, ¿no? Y raspa eso y producen heridas en los cálculos. Gracias.